¡Qué bueno verlos hoy! Hoy, no sé ustedes, yo extraño el ruido de los niños, pero están divirtiéndose allá en el campus de Zona 16. Seguramente la próxima semana veremos fotos acerca de todo lo que están haciendo. Entonces, para empezar, quisiera que todos tomen sus Biblias en sus manos y hagamos nuestra confesión de fe. ¿Listos? Y declaramos así. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. ¡Amén! ¡Amén! Quiero que empecemos pensando acerca de esta última frase. Transformará mi vida para siempre. Ahora, yo no sé ustedes, yo lo digo con ese ritmo porque así crecí. Toda la vida, ¿verdad? Entonces, pero, pero, verdad, es nuestra confesión. La hemos estado repitiendo semana tras semana cuando no se me olvida. Y hemos estado hablándola y la declaramos sobre nuestra vida. Pero pensemos otra vez en este momentito. Transformará mi vida para siempre. La palabra de Dios está ahí y nos puede cambiar. Nos puede liberar. Nos puede completamente transformar. Y creo que eso es lo que estamos declarando, ¿no? Estamos declarando libertad sobre nuestras vidas. Transformación sobre nuestras vidas. Estamos declarando el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Pero me parece a mí que hay muchos de nosotros, hay muchos cristianos alrededor del mundo, no necesariamente en nuestra congregación, pero seguramente también, quienes están satisfechos con que Jesús sea su Salvador. Y muchos quienes no están listos para reconocer a Jesús como su Señor. En muchas ocasiones nosotros oramos, Señor, ayúdanos. Señor, haz esto para nosotros. Señor, defiéndeme. Pero hasta cierto punto siento como que tal vez será por truco de lenguaje. No estamos diciéndole Señor como aquella autoridad legítima sobre nuestras vidas. Estamos diciendo Señor como cuando le podemos decir a alguien don. Don, ¿qué tal está? Don Jesús, ayúdame. Don Jesús, danos hoy nuestro pan diario. Me parece a mí de que muchos de nosotros tal vez le estamos perdiendo esta autoridad. Estamos negándola quizás. No porque no lo entendemos, pero porque hay algo que hace falta. Hay algo, hay espacios en nuestros corazones que nos estamos, que estamos tratando de defender quizás. Porque mientras que es claro de que Jesús es Señor sobre nuestras vidas, es Señor, es la autoridad, es Dios mismo. Nosotros no queremos darle lo peor de nosotros a Cristo. Queremos dar la mejor cara. Y entonces guardamos cosas dentro de nosotros y las escondemos. Y eso se vuelven cadenas de que nos amarran a este mundo. Se vuelve pecado e iniquidad. Se vuelven aquellas cadenas que no nos dejan vivir en libertad. Que no nos permiten ser libres. Déjenme contarles de dónde viene la palabra Señor. ¿Por qué le decimos a Jesús? Señor Jesús. Porque cuando lo vemos en el Antiguo Testamento no es así. Hay algunas versiones de la Biblia, a mí me parece divertido, de que usan el Señor en el Antiguo Testamento. Pero es porque están utilizando una traducción interesante. En algunas versiones ustedes pueden ahí ver diferentes Biblias y en un lado va a decir, y Jehová dice esto y aquello. Y en el otro dice, y el Señor dice esto y aquello. ¿Saben? Debería haber agarrado un ejemplo. Porque no creo que se encuentre en la Biblia de que el Señor dice esto y aquello. Pero similarmente, alguna versión usa el Señor y otras versiones usan Adonai. En el Antiguo Testamento se están utilizando los nombres de Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos un cambio. Es un cambio bien interesante. Lo encontramos con Jesús diciendo, Abba, Padre. Y reconocemos a Dios como nuestro Padre. Pero en las cartas de Pablo, Pablo, se recuerdan, no le está hablando a los judíos. Él está hablando a los gentiles. Entonces, cuando está hablando Pablo, no hace sentido de que él diga. Y entonces, Adonai dijo esto y aquello. O Jehová dijo esto o aquello. Lo que le toca hacer a Pablo es ponerlo en el contexto de que ellos entenderían. Entonces, Pablo lo que hace es que él toma, no el nombre, pero uno de los títulos del César, del emperador. Y toma ese título y intercambia, o bueno, cuando escribe ciertos pasajes del Antiguo Testamento en sus cartas, en vez de utilizar la palabra Jehová o la palabra Adonai, o cuando se refiere a Jesús, utiliza la palabra Señor. Nuestro Señor. Nosotros ya no tenemos señores. Vivimos en una democracia. Pero si nos recordaríamos, hace algunos cientos de años, habían señores feudales. Habían todavía esa autoridad sobre la tierra de que podían declarar de que tú eras culpable de algún crimen y te mataban. De que podían juntar todo impuesto, podían levantar un ejército. Estamos hablando de una autoridad legítima sobre esta tierra. Y eso era lo que nos está diciendo Pablo acerca del Señor. Jesús es Señor. Jesús es una autoridad. Jesús es Rey. Jesús es Emperador sobre nuestras vidas. ¿Y qué tan profundo sobre nuestras vidas? Pues Pablo no solo se queda con Señor. Pablo no solo dice Cristo es Rey. Pablo se declara a sí mismo esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo no esconde ninguna parte de su vida. Pablo dice, mi vida entera le pertenece a Cristo. No una parte es mía. No me quedo con mi familia. Mi familia es mía. No me quedo con... No me quedo con mis amigos. No me quedo con esto o aquello escondido. No, lo que está diciendo Pablo es todo, todo es de Jesús. Mi vida entera es de Cristo. No puedo quedarme con nada escondido. No puedo dejar nada en el fondo de mi corazón donde Cristo no lo alcanza. Sino que todo es de Él. Hoy sí tengo un ejemplo. Vamos a Filipenses. Filipenses 2, 5 al 16. Para que miremos qué es, cómo es de qué llega a la conclusión Pablo de que Cristo es Señor. Filipenses 2, 5 al 16. Y dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo vendiente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Cristo es el Señor. Cristo es Señor sobre todo, sobre toda la vida. Toda rodilla debe doblarse ante su nombre. Así que, versículo 12. Así que, queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de la vida, la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo nos declara, Cristo es Señor. Jesús es Señor. Toda rodilla debe doblarse. Amén. Cristo es Señor. Dígalo conmigo. Ahí estamos. Es absoluto. No hay nada que podemos dejar afuera. La vida, nuestra vida, debe ser enteramente dada a Él. ¿Pero qué es lo que nos dice? Luego hay una advertencia, podemos decir. Él nos está diciendo, pero miren, hay que obedecer. Declararlo no es suficiente. Haber aceptado a Cristo una vez no es suficiente. Tenemos que realmente vivir. Hay que cumplir su voluntad. Otra vez, en el versículo 12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que llenar nuestra vida de Cristo. No podemos dejar nada afuera. Hagámoslo todo sin quejas ni contiendas para que seamos intachables y puros. Hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Brillemos porque cumplimos la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer para poder vivir en libertad. Hemos de deshacernos de estas cadenas. Hemos de realmente vivir como se nos ha propuesto vivir. Tenemos que decir y creernos que Jesús es Señor. Jesús es Señor sobre nuestra vida. Jesús es Señor sobre nuestras relaciones, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras finanzas. Jesús es Señor de nuestras vidas. No hay nada que podemos hacer más que darle todo a esta autoridad legítima. Tenemos que reconocerlo de esa manera, tan claramente, de una manera similar de que entendemos que Dios es nuestro Padre. No nos abandona, no nos deja huérfanos en esta tierra. También, Cristo, Dios, es Señor sobre nuestra vida. Es la autoridad legítima sobre nuestra vida. Si nosotros estamos apartándonos de Él, si nosotros no estamos permitiendo de que nos tome enteramente, entonces estamos revelándonos ante esta autoridad. Estamos tratando de tomar de Dios su autoridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora, no sé si empecé un poco fuerte, tal vez empecé un poco fuerte, pero miren, la salvación es el primer paso. Cuando dije, hay muchos de que están satisfechos con que el Señor sea nuestro Salvador. Es verdad, pero me parece que ese es el primer paso que hemos de tomar. La salvación es absolutamente necesaria y es el primer paso, pero después de eso necesitamos continuar caminando este camino. Necesitamos caminar hacia la transformación personal. ¿Qué quiero decir con transformación personal? Estoy hablando del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros declaramos, somos una iglesia que ha declarado por años que Jesús es Señor de Guatemala. ¿Verdad? ¿Y qué queremos decir cuando decimos esto? Estamos diciendo, estamos buscando, queremos, ansiamos de que Jesús, que el Espíritu Santo transforme esta nación. No estamos satisfechos con que solo hayan cristianos en Guatemala. Queremos que Guatemala sea otro lugar, sea diferente. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. Él es la autoridad legítima sobre Guatemala. Nadie más puede estar encima de Él. De la misma manera. Amén. Amén. De la misma manera debemos declarar Jesús es mi Señor. Jesús es Señor sobre mí. ¿Qué he de esperar entonces? Sino que la transformación interna. Hay muchos, hay muchos cristianos y me parece a mí hay muchas personas de que reconocen o saben se dan cuenta fácilmente de que hay pecado en el mundo, hay mal en el mundo y hay mal escondido entre nosotros. Me parece a mí de que hay, de que ¿cómo se dice esto? luchamos en contra en contra del pecado. De ahí estamos peleando y estamos peleando bajo nuestras propias fuerzas. Pero miren, no es necesario hacer eso. No es necesario tomarlo todo sobre nuestra espalda cuando Cristo murió en la cruz y se llevó a la cruz, llevó a la muerte todo pecado sobre nosotros. Eso es parte de lo que declaramos cuando declaramos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Señor. Ninguna cosa que está enfrente de nosotros debe de, ninguna cosa que nos bloquea el camino debe estar ahí. No debemos nosotros tomar esa carga porque Jesús es nuestro Señor, es nuestro defensor. Él toma las cargas por nosotros. El Espíritu Santo se pueden recordar de la serie pasada leímos de que Él hace tantas cosas por nosotros. Él nos enseña Él nos recuerda la palabra, nos enseña, nos revela la verdad en ella y revela la verdad en nuestras vidas. Nos muestra cuando nosotros estamos haciendo mal y debemos hacer el bien. Él nos convence en cuanto al pecado, la justicia y el juicio pero debemos permitir que lo haga. Miren, esto no es algo de que Dios nos está torciendo el brazo. Dios nos está abriendo la puerta. Dios nos está ayudando. Miren, vayamos al Salmo 28 en este momento. Salmo 28 es uno de los Salmos de David donde David está escribiendo, está tratando de, está poniendo su corazón, está exponiendo su corazón. David, quien fue llamado, alguien que estaba atrás del corazón de Dios. pero aún así él luchaba contra el pecado. Él estaba, él necesitaba algo y él lo reconocía pero no sabía qué podía hacer. En este momento el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Esto fue antes de la crucifixión, de la ascensión, de Pentecostés. Nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos el inmenso privilegio de que el Espíritu Santo está con nosotros, que nos puede enseñar, recordar, revelar la verdad, nos puede convencer. Entonces, le damos el Salmo 28. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones, págales conforme a sus obras, a las obras de sus manos, dale su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverán a levantarlos. Aquí David está creando dos lados, está mostrando que hay dos posiciones a tomar, está la posición de aquellos de que hablan bien, que hablan paz entre los prójimos, pero que hacen el mal, quienes guardan iniquidad en su corazón, quienes esconden el pecado en ellos y hay aquellos de que están alabando a Dios, que están buscando a Dios, quienes extienden sus brazos hacia Dios, hay aquellos de que, bueno, no sé si esto lo hemos platicado en otra ocasión, me parece bastante interesante, acaso hemos hablado acerca de la diferencia entre iniquidad y pecado. Pecado viene de la idea de fallar, cuando tú quieres hacer el bien pero fallas, cuando tú estás tratando pero quedas corto, la palabra en el Nuevo Testamento es emartía, es una palabra que viene de ¿cómo se dice? Arquería, de flechas y arco, entonces cuando ahí tienes la flecha y apuntas y disparas la flecha y se va y no le pega al blanco, entonces ese es un fallo, ese es un pecado, esa es la palabra que estoy utilizando cuando tú estás buscando el bien pero fallas, la iniquidad es un poco diferente, la iniquidad es cuando sabes que hay pecado y lo escondes para poder mantener el pecado, para que el pecado continúe en tu vida, para que el pecado no se quede, no sea expuesto y sea limpiado y sea quitado de tu vida, sino de que lo mantienes escondido y lo alimentas, es el pecado de que alimentas en tu vida, podemos pensar que alguien que compre alcohol y lo esconde porque sabe de que no lo debería hacer, pero está adicto y lo desea y lo busca, alguien de que sabe cómo esconderse para robar y entonces todos los días va por la misma ruta y se esconde en el mismo lugar para robar aunque sabe de que está mal, alguien de que espera de que la casa esté vacía para ver pornografía, cuando estás creando hábitos en tu vida para esconder el pecado y alimentarlo, eso es iniquidad y me parece a mí que a la iglesia cristiana lo que lucha es iniquidad porque somos salvos del pecado, somos salvos del error pero la iniquidad es aquello que escondemos que debemos buscar ser libres David está mostrando de que si no permitimos a Dios si no damos todo entonces estamos guardando iniquidad estamos guardando como aquellos de que mienten que son hipócritas podemos continuar versículo 6 bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante el Señor es mi fuerza y mi escudo mi corazón en Él confía de Él recibo ayuda mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias el Señor es la fortaleza de su pueblo es un baluarte de su salvación para su ungido salva a tu pueblo bendice a tu heredad y cual pastor guíalos para siempre esto es lo que podemos hacer esta es la solución podemos entonces confiar nuestro corazón a Cristo para que de Él recibamos ayuda no es no es algo de que es permanente la iniquidad puede ser tomada de nosotros aquel pecado con el cual luchamos día tras día puede ser quitado hermanos tenemos que reconocerlo por lo que es es una cadena de que nos mantiene atados es un mal que no nos está ayudando y es algo de lo cual debemos ser libres este no es un mensaje de regaño yo no sé yo creo que empecé un poco fuerte ahorita lo sentí se sintió un poco como regaño pero no no es un mensaje de regaño es un mensaje de libertad podemos ser libres amén hemos pero que hemos de hacer como hemos de hacerlo hemos de confiar en Dios podemos confiar en Dios podemos confiar nuestro corazón a Él Dios quiere librarnos de esos pecados quiere librarnos de aquello de lo cual nos avergonzamos quiere que seamos libres debemos cambiar nuestros caminos y no es otra vez no es cambio a la fuerza no es tu fuerza lo que te lleva al cambio no es tu fuerza lo que te lleva a la transformación no lo que te lleva a la transformación es el trabajo del Espíritu Santo en ti contigo que podamos ir juntos con Él abandonando el mal a favor de Dios con esto ya casi estamos terminando pero quiero buscar qué es lo que nos dice Jesús acerca de esto y si quieren bueno y si vamos a Lucas 4 podemos ver que después de la tentación en el desierto Jesús va a la sinagoga y lee entonces si quieren vamos rápido a Lucas 4 16 Lucas 4 16 y dice así fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor este no es el pasaje entero aquí solo tenemos una parte dentro de la cultura judía ellos no tenían la oportunidad de cada uno tener su propia Biblia sus propios rollos entonces era esperado que cada hombre y cada mujer memorizara toda la Biblia usualmente cuando tenemos una o dos oraciones la Biblia nos está diciendo de que deberíamos entonces reconocer que no se queda ahí pero que deberíamos entender el pasaje entero entonces vayan conmigo a Isaías Isaías 60 61 1 al 9 aquí es de donde viene el pasaje que está leyendo Jesús que está anunciando aquí el comienzo es un ministerio para nosotros y dice así el espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos y libertad de los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor y el día de la vergüenza de la venganza de nuestro Dios a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas aceite de alegría en vez de luto traje de fiestas en vez de espíritu de desaliento serán llamados robles de justicia plantillo del Señor para mostrar su gloria reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones eso es lo que ha venido a hacer el Señor y el Señor ha traído al Espíritu Santo entre nosotros como un espíritu igual a Él para hacer esto entre nosotros ahora el trabajo de Cristo en nosotros no ha terminado hermanos pero debemos nosotros hacer de nuestra parte debemos de caminar este camino nosotros debemos ser libres Cristo ha venido a sanar corazones a liberar cautivos a consolar dolentes a tomar nuestro espíritu de desaliento y quitárnoslo ¿para qué? para que podamos ser ejemplos para que podamos glorificar al Padre nosotros no solo estamos aquí para justificarnos a nosotros a nosotros hermanos estamos aquí porque Dios nos ha amado tanto que quiere hacer de nosotros ejemplos ejemplos no de mal no ejemplos para que nos miren en las calles y nos digan no seas como Él no no hagas el mal miren una vez yo estaba en el súper estaba en el supermercado y me recuerdo muy bien porque fue la primera vez que me pasó yo ahí estaba haciendo cola normal no me recuerdo ni siquiera que estaba comprando y una señora estaba ahí regañando a su hijo ¿verdad? que regañando al niño de que el niño no hacía caso tirado en el piso el niño todo el mundo estaba viendo al niño como ahí no yo también ahí viendo al niño y la señora ¿verdad? empieza a regañar al niño el niño no se levanta qué pena no queremos ser como el niño pero miren entonces lo que queremos ser es ser un buen ejemplo la razón de por qué no se me olvida esta historia es porque la señora después dijo mira si no si no haces si no te comportas te va a llevar el señor y me apunta a mí yo como tampoco quería ser ese tipo de ejemplo yo que hice y peor yo tenía como 18 años también me dijo señor como así pero bueno no queremos ser un mal ejemplo y Dios no nos está llamando a ser un mal ejemplo no queremos ser el niño tirado en el piso haciendo el gran ruido y no queremos ser a la persona que le apuntan y le dicen mira ese señor él te va a llevar no no estamos aquí para hacer juicio para otros o para que juicio caiga sobre nosotros estamos aquí para ser un ejemplo para que seamos llamados robles como es robles de justicia plantío del señor para qué para mostrar la gloria de Dios estamos aquí para mostrar la gloria de Dios Dios se gloría en librarnos hermanos Dios no se avergüenza no se enoja de nuestro del mal en nosotros sino que se gloría en liberarnos de él hermanos no hay de qué temer pero debemos nosotros entrar en este camino este intercambio divino donde él nos está diciendo él viene a darnos coronas en vez de cenizas aceites de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento él ha venido a tomar aquello de lo cual nosotros nos avergonzamos para quitarlo para transformarnos y darnos algo en el cual él puede gloriarse la iglesia me parece a mí que tiene un problema de hipocresía en que nosotros hemos decidido de que es más que suficiente ser salvos pero hemos bueno estamos más que satisfechos en decir que Cristo es nuestro salvador pero no hemos estado listos para llamarlo nuestro Señor no hemos estado listos para darle toda nuestra vida a Cristo no hemos estado listos para morir a nosotros mismos y para mostrar nuestra vergüenza ante Dios para que Él pueda tomarlo quitarlo de nosotros mostrar toda verdad convencernos del juicio convencernos del pecado y tomarlo de nosotros para poder darnos algo mejor para poder glorificarse en nosotros este intercambio divino es de lo que se tratará estas próximas semanas de que Dios no está aquí para burlarse de nosotros no está aquí para rechazarnos Dios está aquí para tomar nuestra vergüenza y darnos a cambio una vida nueva una vida transformada una vida en plenitud amén amén entonces hermanos con eso vamos a terminar hoy vamos a orar de que Dios pueda tocar nuestros corazones estas semanas y pueda llenarnos y nos pueda revelar que necesitamos entregarle a Él amén Dios gracias oh Señor por todo lo que haces por nosotros gracias Padre porque tú oh Dios te acercas a nosotros tú te derramas sobre nosotros tú te derramas en nuestro corazón oh Dios te pido hoy de que nos puedas mostrar qué debemos darte oh Señor qué cosas hemos dejado oh Señor qué cosas hemos escondido Dios libéranos de toda iniquidad oh Padre libera esta iglesia libera Guatemala oh Señor de nuestra hipocresía Dios te pido que descienda tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos abra los ojos aquello que escondemos para que podamos mostrarlo para que podamos entregártelo oh Señor Dios tú eres nuestro baluarte tú eres nuestra fortaleza tú eres oh Señor a quien podemos confiarle nuestro corazón y tú respondes oh Señor no permitas que quedemos en iniquidad oh Padre pero permítenos darte alabanza porque tú oh Dios intercambias nuestro mal por tu bien tú tomas oh Señor toda iniquidad todo pecado de nosotros y lo llevas a la muerte algo que nosotros no podemos hacer oh Señor te pido oh Dios toma de nosotros esto y échalo a la muerte permite Señor que podamos caminar este camino contigo estas semanas Dios te pido conmueve nuestros corazones oh Señor muéstranos las cosas que son nuestras decisiones que hemos tomado y hemos escondido y que nos rebelamos en contra de tu voluntad Dios tómalo Señor muéstranos esto oh Dios y ayúdanos abandonarlo en pos de ti Dios permite de que estemos en pos de ti permite de que hagamos todo lo que hagamos en tu nombre permite que seamos Señor tus hijos que declaremos que tú eres Señor y que seamos tus mensajeros en esta tierra y así seremos benditos y todo lo que hagamos oh Señor será bendito por ti gracias oh Dios porque tú abres este camino para nosotros porque tu gracia oh Dios nos llena el día de hoy porque tú que nos has salvado tú declaras tu autoridad sobre nosotros oh Dios y no nos permites que sigamos siendo rebeldes Dios llénanos de un espíritu de libertad oh Señor libéranos de todo mal gracias Padre porque tú oh Dios quieres tomar de nosotros el mal quieres tomar de nosotros nuestra vergüenza y quieres librarnos gracias Señor si hay alguien el día de hoy que necesita oración que su corazón ha sido conmovido por el Espíritu Santo y necesita buscar más de Él los invito acercarse y que sean ministrados el equipo de pastores aquí nosotros estamos honrados por poder orar por ustedes la congregación se alegra de que ustedes se puedan acercar y hay fiesta en el cielo porque podemos nosotros abandonar nuestros pecados Dios el día de hoy estamos a punto de terminar quiero invitarlos a oración y ayuno estas semanas quiero invitarlos a que podamos orar que podamos leer la palabra y que podamos abandonar cualquier mal que haya en nuestros corazones el Señor está ofreciendo este intercambio divino está ofreciendo que el pecado de que está en nuestros corazones sea quitado sea arrancado que toda vergüenza todo escondido sea quitado para poder glorificarse Él en nosotros los invito a acercarse si alguno de ustedes siente la necesidad si luchan con un pecado y necesitan ustedes libertad los invito a acercarse excelente si los pastores se podrían acercar el resto vamos a cantar en alabanza vamos a declarar que Jesús es Señor y podemos alabarlo y podemos acercarnos a Él entonces si pudiera pedirle al grupo de alabanza por un segundo que Jesús a Él a Él a Él a Él Gracias por ver el video.